Yo creo que es importante estudiar la historia de la educación porque vamos viendo los programas de estudio, las pedagogías, los proyectos educativos y la respuesta social y eso ya nos ayuda a ir comprendiendo las continuidades, los cambios, de ver lo que hace el proyecto educativo, la historia económica de la educación, es decir, su relación con la educación, cómo se financia, los costos. Desde su creación en 2002, la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, integrada por investigadores profesionales, se ha dado a la tarea de incentivar la memoria histórica de la educación. Este año, en su decimosexto Encuentro Internacional de Historia de la Educación, realizado en el estado de Chihuahua, otorgó el reconocimiento al mérito Luz Helena Galván Lafarga, en la categoría nacional, al doctor Federico Lazzarín, profesor investigador de la UAM, por su destacada labor académica y sus aportaciones en este campo. Para mí es un honor recibirlo, este premio. También para mí es una obligación, por decirlo así, para seguir trabajando y continuar en esta área de la historia de la educación, seguirla proyectando, seguir haciendo redes. Creo que es un compromiso para mí recibirlo, de seguir formando más historiadores en este campo de la historia de la educación. Desde la perspectiva de la historia social de la educación, en la academia se han desarrollado estudios de caso. Al respecto, el investigador de la UAM comenta. Ya no es hacer nada más estudios de los programas, planes, etcétera, sino ver, por ejemplo, la respuesta social, ver cómo es la vida cotidiana al interior de la escuela. Hemos trabajado también la historia de la lectura y la cultura escrita. Y eso es muy interesante porque analizamos libros de texto, analizamos quién escribe, cómo escribe, para qué escribían esos libros de texto, quiénes eran los autores. El doctor Lazarín, en trabajo conjunto con diversas universidades nacionales, desarrolla el proyecto Los Maestros Mexicanos como Productores de Saberes desde 1870 a 1960. Nos quedamos en 1960 porque en 59 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Ya no se permite al maestro que haga los libros de texto como lo hizo antes, porque ya el Estado toma el control, ya publica los libros. Y nosotros lo hemos visto desde el siglo XIX, cómo hubo maestros que escribieron libros, que publicaron periódicos escolares. El maestro hacían libros, no todos obviamente, pero muchos maestros hacían libros, publicaban libros en editoriales particulares. No en una editorial, sino en una imprenta hacían su libro, lo que le llamamos ediciones del autor. En el contexto de la pandemia, el galardonado refiere a la respuesta que las autoridades educativas implementaron a través de medios como el internet y la televisión. Pero si no hay televisión, en otras regiones no hay tampoco internet. Y en algunas apenas y con el radio. Pero yo creo que por ese lado tecnológico tenemos una pérdida, porque la cobertura realmente no es total. Pero creo que también en la cuestión educativa no podemos perder la relación humana entre las personas. La educación ha evolucionado y cambiado drásticamente. Elementos que amplían la importancia de fomentar la investigación en historia de la educación. Aceptamos la tecnología muy indiscriminadamente. Antes de que llegara la pandemia, digamos, de que llegó el internet y todo esto, se empezó a aceptar. Y yo decía, es que hay que cuestionarla. Nosotros somos científicos, somos humanistas. Tenemos que cuestionar el uso indiscriminado que se está dando en la tecnología. Y pasaron 10, 15 años y empezaron a surgir investigaciones. De la propia lectura, de, perdón, es lo mismo leer en pantalla que leer en el papel. En fin, los procesos psicológicos. Y lo que hay que ver es si nos podemos adecuar, si las personas van a aprender igual o no. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.